Pero bueno, yo tengo algo que celebrar el Día de Oro. Bueno, ya no sé si celebrar o no, porque llegamos al Portal de Oro, señores. Sí, Portal de Oro para uno de nuestros amorosos. No, Escarito, no es para ti este portal. Es para Daniela, la primera que llega a su Portal 50, Portal de Oro. Ay, Danielita. Ay, yo pensé que llevaba como uno o dos. No, Danielita, ¿cómo crees que uno o dos, Carmen? Estamos de manteles largos. El primer Portal de Oro entre tus grandes éxitos podemos contar Jeremy, Oscar, Mario, Juan Carlos y los que se acumulan en la semana. Ay, párale, párale. Bebé, quiero preguntar algo. ¿No me dan un premio o algo? Claro que sí. Ay, ni te quejes porque te hemos consentido mucho, bebesita. ¿Le dieron su premio? No, cómo no. Te fueron a hacer tu ritual, tu limpia buena onda, el Temazcal, para que el 51 sea el bueno, ¿no? Por favor. O no, mi Carmen. Así es. Mira, véanlo, véanlo. Y aquí está. Ay, no, qué oso. Oso el que está ahí. ¿O no? Dentro del Temazcal, nosotros como guías vamos a trabajar una catarsis y una meditación en la cual a través de ella vas a soltar, vas a liberar toda la energía que tú hayas ido acumulando. Entonces, dentro del Temazcal vamos a meter lo que es también un poquito de sábila. ¿Por qué metemos la sábila? Aprovechando que dentro del Temazcal estamos abriendo los poros de la piel, no nada más vamos a hacer una limpieza espiritual, sino que también vamos a hacer lo que es, como decir, una limpieza física del cuerpo. Entonces, la sábila nos va a ayudar a lo que es a nutrir nuestro cuerpo para que de esta manera podamos tener, como decir, una mejor célula en nuestra piel. Así que vienes ya en armonía, ya te hiciste una limpia, estuviste en el Temazcal, te cambiaste el look del cabello. Hay que renovarse, renovar morir. Pues así renovada recibimos a tu flechado. Viene desde Guadalajara, Jalisco, señores. Y además, agradecemos a la prensa, a los colegas que vienen de Guadalajara para estar con nosotros el día de hoy. ¡Bienvenidos! ¡Hola, José! ¡Hola, cómo estás! ¿De Guadalajara, Jalisco? Así es, de Guadalajara, Jalisco. Orgullosamente tapatío. ¡Qué bueno, paisano! Oye, ¿y tú a qué te dedicas, José, allá en Guadalajara? Pues mira, practico el deporte de la charrería. Tengo caballos. ¡Ok! Hace ya 10 años. ¡Charro! ¡Exacto! Muy bien. ¿Cómo ves? Ay, Dani, eso es bien padre, ¿eh? A mí se me hace súper elegante, así como de un caballero que venga en su caballo por mí. Sí. Pues te puedes ir a dar un paseo con mi Lord Tony, pero no, aquí está José, que también tiene caballos. En Guadalajara se dice que vestirse de charro es vestirse doblemente de caballero. ¡Ay, qué bonito! Eso me gustó. Bebeshita, comienza tus preguntas. Bebé, este, yo tengo que preguntar algo. Yo soy una mujer como súper independiente, o sea, yo casi no le pido cuentas a nadie, ni le pido a nada. O sea, yo trabajo desde chica. ¡Juanito! 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 ¡Juanito, te va a caer el peso de la ley! ¡Venga, ley! ¡Cuidado con el amoroso! Por estar metiéndose en el portal. ¿Crees que es de un caballero decir eso? No, para nada. No, claro que no. Yo nunca me he metido contigo. Mi amor, mi amor, yo jamás me he besado a alguien casado, jamás he robado, jamás he hecho nada malo para que tú me juzgues de esa manera, sin saber... Bueno, malo, malo que se ve en la pantalla, todo lo que se ve lo grabado. No, Juanito. Bueno, mi amor, mi amor. Yo veo lo grabado en las pruebas que hay nada más. Sí, mi amor, cuando me digas, rompí una relación, ahí me dices, ¿no? Me besé porque estaba soltera. Juanito, ya me acabé toda la serpentina en ustedes, gobiérnatela, señora es soltera y se puede besar con quien quiera. ¡Señorita! Señorita, perdón, sí, señorita. Señorita. Eso, eso, eso. Perfecto. La señora soy yo. Sí, sí, también, también. Venga, bebesita. José. Mira, ¿qué te parece? Creo que soy el portal 50. Sí, eres el portal de oro. Vamos a cerrar, vamos a cantarle una canción, ¿no? Sí. ¿Va? ¿Va? Por presumir a mis amigos les conté que en el amor ninguna pena me aliquila. Una probadita nomás. Una probadita para dejarte picada, Dani. Tus preguntas. Bebé, quiero saber qué tan caballero so eres. O sea, puede ser que seas un caballero y pagues la cena, eso es obvio, pero quiero ver a qué nivel eres de los que dicen, ¿sabes qué? Espérate y se dan toda la vuelta para abrirme la puerta del coche o eso no haces. Porque a mí me gustan esos detalles de un caballero de la antigua. Mira, la verdad yo me caracterizo por ser una persona que tiene que darle atención a la mujer como se debe. Y sobre todo si es una persona que te gusta, una persona que quiere estar con ella. Yo siento que es lo que se merece. Aparte, déjame decirte que los jaliscienses son muy caballeros. Sí. Lo sé bien. Oscar. José, tú eres un caballero, se te nota. Tú supongo que estás buscando una dama para ti. Así es. ¿Se te hace de una dama que está en una relación, en un intento de relación con alguien, se vaya al cine con otro, se bese con otro? ¿Se te hace eso de una dama? Mira, yo creo que desde un inicio que deja las cosas muy claras, decir, yo creo que todo se basa en la confianza. Si ella me da su confianza y yo también le doy mi confianza, vemos que las cosas fluyen, adelante. Adelante. Jeremy. José, te tengo dos preguntas. Adelante. Ella dijo que sería capaz de mejorar. ¿En qué contribuirías tú en eso? Y si ella mejorara, pensarías que es por ti o es por mí? ¿Ya cambiaste la palabra cambiar por mejorar? Perdón, no. ¿Sería por qué? Por ti o por mí. Mira, yo creo que en ese sentido, yo soy muy seguro de mí mismo, yo sé quién soy y por lo tanto, yo le podría demostrar realmente quién soy a ella. Ella tendrá que decir. Bien. A ver, los expertos, ¿qué dicen mi príncipe y Juan Carlos Acosta? Tengo la carta de las habladurías. Una cosa, Daniela, que quedará en el pasado. Segundo. Daniela, mírame bien. La envidia más vale despertarla que sentirla. Juan Carlos. Algo importante es que aprendamos como a dar por terminadas relaciones o intentos de relaciones o cortejos que hayamos tenido. No podemos ir cargando pedazos de corazones de otras personas cuando estamos siguiendo en búsqueda del amor. Así que, Jeremy, termina tu ciclo, por favor, y no estemos atacando de forma indirecta. Ahí está, Portal de Oro, Portal 50. Y este es el momento en que los amorosos se encuentran. En mi corazón hay un espacio para mí. Cuidaré de ti el tema que estamos escuchando de Horacio Palencia. La palabra de Gustavo. Si te vas de mí, no sé de lo que pasa por mi mente, a mí. Ábrese de las manos. Listo, Dani. Tenemos cita. La verdad, me gustaron todas tus respuestas. Me gustan los caballeros, así. Pero creo que no sentí esa química, así como de darte un beso. Tu Portal 50 y lo vas a desaprovechar. Ay, bebeshita. Ahora sí. Pues, bebé, o sea, como de darle un beso así no se me antoja. Adelante. Ya eres bate, bate bateado. Ya eres bate, bate bate bateado. ¡Eh! ¡Bateado! Y para que no digas que no se te regaló nada. Mira, tu reconocimiento número 50. Vámonos, bateados. Mamá, tengo un diploma. Amá, aplausos para la bebeshita que sigue en busca del amor. Portal 50 está llegando el día de hoy y lo bateó. No lo convenció el jalisciense. 26 años, soltera, bloguera y sin hijos. ¿Ves, Juanito? No se me antoja besar a todos, mi rey. Ahí está. Dani. Dani. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad, de alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse! No, no, estoy yo.